no tu puta madre chaval muy buenas a todos chicos aquí mante desde virtual survivors y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos esta vez al capítulo número 5 de esta serie de supervivencia dificultad stalker bienvenidos de nuevo al dlc y nada quería deciros simplemente que estoy bastante contento con cómo están quedando los capítulos tanto con el apoyo que le estáis dando que está siendo bastante alto y me gustaría que siguiera así así que ya sabéis que le podéis dejar un buen like si os gustan los vídeos y os podéis suscribir que dentro de poco repito que se vienen las guías como también por porque cada capítulo está pasando algo y estamos descubriendo algo nuevo en el día de hoy también es así de hecho bastante interesante bastante útil así que bueno esto está casi al final así que estaría también bien que os quedáis hasta el final repetirme por fa si está bien el audio si os gustan los vídeos así más largos más cortos con más edit o con menos edición vale y por último y ya os dejo en paz os recuerdo también que con bueno con el capítulo de hoy los que lo estáis viendo en youtube ya os ponéis al día porque paro de hacer directo hasta el lunes el lunes volvemos así que si os queréis si queréis retomar la serie en directo ahora y veniros a twitch es el momento idóneo vale el lunes a las 10 de la noche hora española 22 horas estaremos por ahí de nuevo continuando con la serie ahora sí os dejo en paz con el vídeo y espero que lo disfrutéis se ha calmado el clima aprovecho para salir ahora chicos veis bien en en tweets ahora mismo desde vuestro ordenador o lo que sea a mí todavía no me ha salido la el insomnio bueno ayer me salió pero se me se me curó al instante fue un bugazo es muy jodido el insomnio eso el riesgo el insomnio no sé por qué sale la verdad ponía que sale cuando bueno que hay varios factores que pueden influir en que te le metan el el insomnio uno era la niebla y ayer me salió durante un segundo yo creo que por no dormir durante bastante tiempo verdad la ya yo supongo que para mantener la esencia del ondaar está en el que te sientes tan solo y que conociendo a los creadores que les gusta como hacerlo más Reflexivo Y como ellos dicen Yo supongo que meterán Lo mínimo posible En cuanto al mercader Digo Me extrañaría Que hubiera más de uno Una cueva no estaría mal De hecho creo que es Ahí adelante A la izquierda Nos hemos precipitado Saliendo por la noche Pero es que lo he hecho A propósito Porque como Hay tantísimas ventiscas Digo Joder Es que igual me espero Y luego no puedo Moverme ¿Sabes? Si perdemos más tiempo ¿Es esto? La cueva No veo nada Si, si Es que esta región Ya te digo Parece que esté Parece que estuviera Siempre en interloper ¿Sabes? Esta región Buenas Marco No, no llegas tarde Llevamos aquí Diez minutos Andando Coño Pues No sé por qué Tenía en mente Que ya había estado aquí Pero no Ya podía tener un color Diferente Este farol Macho Otra reventada Tío Y no sé por qué A mí me da la sensación Creo que es falso Pero me gustaría O sea Siempre que me meto En cuevas Voy a la esquina Pero vamos Que la temperatura Creo que es igual Aquí que ahí ¿Qué hago? ¿Hago un fuego Con carbón? ¿O no? Vosotros Como lo veis Tengo 13 Podemos ahorrarlos Podemos usarlos Solo pido Que no haya ventisca Por favor Muy bien No veo un cagado Bueno La antorcha Fran En esta dificultad No es tan necesario Tenerlo con la antorcha Porque como tenemos Cerilla Para dar y regalar Y vamos a tener Todavía más Cada vez que looteemos Y tal Joder Ahora sí que no se ve Un cagado Hombre no creo En excursionista Es otro rollo Quiero ver Una aurora boreal En esta región Que llevámonos No sé si ya Cuatro días O así No, que coño Llegamos más Llegamos siete o ocho días Uy, uy, uy El viento No, no tengo La marcha automática No me la ha vuelto a poner Es que no veo Es que es prácticamente Una ventisca Esto, macho Qué terrible, tío Solo una ventisca A ti, Rafa Joder Bueno, ya ahora creo que llevo Dos días sin ventisca ¿Verdad? Pero Igualmente Madre mía Creo que no estoy lejos del trailer Ese tronco Me suena Esta es la región más grande Yo creo que sí Tío No, no, no Ventisca No, por favor Dame Dame dos minutos más Ventiscas Por favor Denme dos minutos ¿Qué es eso? ¿Es el trailer? Estamos aquí Estamos aquí Vale ¿Dónde coño está la puerta? Por favor Madre mía, tío Pues porque Me ha dado por desviarme Un poco para la izquierda Si llego a tirar Para adelante En montaña de lobos En la que yo estaba intentando Sacar el logro De todas las habilidades Que tenía Todas subidas Menos Una o dos ya Pero bueno Y la interloper Claro Que menos mal Que le dio un final Vamos a correr Porque no sabemos Cuando será la próxima Ventisca Creo que es el mejor consejo Que se puede dar Para esta región Corre Corre mientras puedas Porque nunca sabes Cuando vendrá La próxima Ventisca Si no tengo La barrita roja Una vez por directo No es directo Vale Ahora tenemos Varias opciones Podemos buscar El lance Podemos buscar Al otro oso Podemos buscar El helicóptero De ruido Podemos Hacer Lo de la Polaroid En la cabaña ¿Vale? Elijan ¿Algún moderador Que pueda hacer Una encuesta? Ah Tengo esta antorcha Perfecto Para hacer balas No Esta no El primer día Que llegué Había como Cuatro ciervos Ahí Si 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 Vale. La trampa cayó uno, pero ya ha pasado mucho tiempo y se habrá jodido. Necesito encontrar algún lugar para escapar de este frío. La última se me ha acabado el fuego, tío. Y ahora tengo que pillar también el cogollo, ¿eh? Ahí está el último. 20, no menos reloj. Vaya gallo. Vale, pues escuchadme. Vamos a pasar la noche con las espadañas, ¿vale? Y vamos a ir a por el helicóptero. Que según Anlux estaba, repíteme porfa, si estaba en la cabaña del trailer o en la otra, que son dos. Otra ventisca, tío. Vamos a ver. 11 días, ¿vale? Diario. Días sobrevividos, nueve. Son realmente nueve. Ventiscas. Siete. Es peor de lo que pensaba, tío. Siete ventiscas en nueve días. Tío, pero que en interloper, el otro día miré para el vídeo y en 90 días había tenido 42 ventiscas. En interloper tenía una proporción entonces de ventiscas de 0,50, ¿vale? O sea, una ventisca cada dos días, que ya es. Pues aquí deberemos tener una ventisca cada 27, 28 horas o algo así. Pero qué pedazo de locura, tío. Esto también dura poco, por lo menos. Salgo ya, como esté el clima, salgo, ¿eh? Vale. Oh, estamos bien, ¿eh? Más o menos, pero bueno. No, no estamos bien. Qué cojones. Si no se ve un cagado, tío. Por las rocas en la nieve, pero todo está lleno de rocas en la nieve. ¿Vos decís esas? ¿Las que he señalado? No puedo sentir mi mano. Eh, tú. Al fin has despertado. Gracias por ese follow, Ángelo. Espero que nadie haya muerto del susto. Mira. Para vivir aquí. Ah, ahí está el helicóptero, tú. Buenarda. Y luego la cabaña de aquí a donde queda, tío. Es que me pensaba que me estabais primero diciendo la cabaña para Polaroid. Pero es verdad que habíamos dicho el helicóptero primero. Y decía, tío, no puedo estar tan para la derecha, coño. La cabaña. Ah, mira. Ahí está. Tiene que estar ahí. Vale. Estoy ubicado. Estamos ubicaditos. Llegada final, se llama esto. Llegada final, se llama esto. Vale. Vale. Y no está aquí el... Imagino que no habrán metido todavía, ¿no? El walkie-talkie ese raro. Una cama. Puedo usar esto. No me puedo creer que vaya a tener semejante loot de mierda. No. Descubar eso. Tío, creo que hay un truco. O sea, es como que hay veces que se abre más rápido, pero... Para aquí no hay nada más, ¿no? ¿Estás? ¿Eso cabeleir? Joder, pues... Pues vaya mierda, ¿no, tío? Igual tiene posible spawn de pistola de vengadas Que yo lo tuve en otro sitio Y la cabaña, ¿tú? Es que se pierde en la vista Es inmenso Dijo ella Demasiado, macho Yo habría metido más refugios A lo mejor nos estamos dejando alguno aún, ¿eh? No, no, no lo voy a buscar Lo bien posible encontrarlo Voy a ir a la cabaña A usar la Polaroid si es ahí Y a ver qué abrió, vamos Eh, perro Tómate los cojones, macho Ahora me va a doer el culo todo el rato El estante de la escalera No, 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 no No quería hacer eso No, no, no No quería hacer eso No, tu puta madre, chaval Cagadona, coño Cagadona, coño Joder, tú Me ha dejado hecho una mierda, ¿no? Y ahora la flecha Por favor Aquí Ha sido la Ha sido una cagada Yo no quería hacer eso Porque he apuntado Con el arco A unas rocas Que estaban como Bugueadas al fondo Y el lobo lo ha interpretado Como que le estaba apuntando a él ¿Sabes? Y ha dicho Ah, no, mames A mí no me apunten con eso, güey He estado tan hungry en mi vida Ha muerto Pobrecito ¿Lo habéis escuchado? Ha dado pena Bueno, para la siguiente Sabemos que tenemos aquí Un lobo muerto Pues me ha atacado un lobo Porque la he cagado Cabaña de la reflexión Pero aquí no hay nada Pero aquí no hay nada escondido, ¿no? Pues chavales Lo voy a ir dejando ya, ¿eh? Que estoy Con la espalda Absolutamente molida, tío Pero aquí no puede haber nada, hombre Junto a la maceta ¿Cómo? Ah, míralo Hostia Lolazo, tú Hola, tío Y un papel El puto Anlux, ¿eh? 12 de junio de 1991 Popi me hablaba siempre de lo bonito que era este lugar Después de haber pasado unas cuantas semanas aquí Entiendo que se refería Este cielo inabarcable le cobró factura Todavía no he llegado a la mina El trabajo me lo impide Siempre decía que a esa empresa no podía decirle que no Si lo hacías no volverías a tener trabajo Pero se puso enfermo Y todo lo que he encontrado aquí Son los restos de una presa que ya no existe Hasta el nombre parece ser presa del olvido Aún no lo encuentro sentido Joder, pues, epicardo El Anlux, ¿cómo se sabe las cosas, eh? 32 balitas Y aquí se puede usar la... La Polaroid aquí no es Veamos ¡Holá! Flipas Pues es que aún así tiras para arriba Y mira todo lo que hay, tío ¿Pero qué es esto? Bueno, no todo será mapa, pero... Es una locura, tío Se escuchan cosas terribles aquí Pero creo que es del mapa Y ya estamos Así que nada, chicos Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya molado Yo creo que hemos hecho más cosillas que ayer, por lo menos Y nos vemos... No sé si mañana Porque mañana tendré cosas que hacer Pero bueno, ya prontito, ¿vale? Dormimos una hora Y ya lo dejamos Que tengo la espalda de verdad Que voy a puto morir, eh ¡Dios! ¡Adiós! Gracias.